Capítulo 70. Regreso a la parte de la USG. 2. Likiliki, Usalik. Gritó Izuku mientras el gran Pokémon rosado sacaba su lengua como un cohete. Sin embargo, Olmiget esquivó el ataque con facilidad, esquivando bruscamente antes de hacer algunas volteretas hacia atrás por si acaso. Él se rió y se enojó jactanciosamente, ja. Piensas usar lo mismo. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la larga lengua hizo un giro brusco de 90 grados y se dirigió directamente hacia él. ¿Qué? Gritó Olmiget en estado de shock mientras intentaba esquivar el órgano, solo para que éste siguiera siguiéndolo. Es como un misil guiado y tan rápido. Afirmó mientras la lengua seguía avanzando hacia él sin importar dónde intentar asaltar también. Entonces el hombre enorme tuvo una idea brillante y se quedó quieto por un momento, el tiempo suficiente para que Likiliki bajara a la guardia y fuera directo hacia él. Cuando lo hizo, Olmiget levantó su pierna y la golpeó en la lengua, inmovilizándola contra el suelo. Te tengo. Y no voy a usar mi mano esta vez. Se jactó de su brillante idea. Olmiget esperaba usar el shock de dolor para ganar tiempo y dejar al Pokémon fuera de combate. Pero cuando levantó el pie, notó que la lengüeta todavía estaba pegada a la bota. Intentó quitárselo de encima pero descubrió que no podía. ¿Qué demonios? ¿Pegajoso? Se dijo confundido. Constriñe. Izuku siguió rápidamente mientras Likiliki sacaba aún más lengua y la usaba para atar y luego envolver el cuerpo del hombre grande. Esto se siente familiar, se dijo Olmiget mientras lo levantaban del suelo y lo volteaban. Golpéalo. Gritó Izuku. Likiliki susurró su lengua una vez más y envió a Olmiget a estrellarse contra el suelo con un fuerte ruido sordo y una explosión de polvo. Una vez más, cuando el polvo se asentó, Olmiget resultó completamente ileso y se encontró haciendo el pino con un solo brazo en desafío para salvarse. Maldita sea. Se salvó a sí mismo otra vez. Maldijo Uraraka con frustración mientras pisoteaba su pie. Me salvé otra vez. Y... Olmiget comenzó a regodearse nuevamente hasta que intentó sacar su brazo, pero rápidamente descubrió que no podía. Mierda, estoy atascado. Anunció demasiado alto mientras intentaba frenéticamente liberar su brazo. Ahora todos. Atacad y agarrad a Gar. Gritó Izuku mientras él y varios otros estudiantes corrían hacia Olmiget, buscando derribarlo o quitarle a Gar de sus manos. Olmiget entró en pánico momentáneamente hasta que se dio cuenta de que aún podía usar sus pies, y eso fue exactamente lo que hizo. De pie sobre su mano en el suelo, comenzó a realizar movimientos similares a los del kickboxing o el breakdance. Era mucho más difícil de lograr sin sus manos, y varios estudiantes estuvieron a una distancia susurrante de darle un golpe o incluso atrapar a Gar. Aunque logró luchar contra todos ellos. Los Pokémon con los que tuvo problemas, pero usando a Gar nuevamente logró disuadirlos de atacar de frente. Entonces Bakugou intentó atacar de nuevo y Olmig lamentablemente tuvo que usar a Gar como arma una vez más, pero Bakugou vio venir esto, giró alrededor de él y atacó desde el extremo opuesto. Olmiget se estremeció ante el dolor por un momento y notó que la erupción de poder hizo que su mano se moviera ligeramente, aunque estaba lejos de estar libre. Olmiget hizo un espectáculo para que pareciera que recibió mucho más daño del que recibió y Bakugou cayó directamente en él. Se disparó un poco hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante y preparar un ataque aún más fuerte. Olmiget lo vio venir del mismo lado y moverse ligeramente. Una vez que estuvo dentro del alcance, Olmiget levantó polvo para hacerlo estremecerse, antes de agarrarlo con ambos pies en pleno vuelo. Bakugou intentó liberarse y volarle las piernas, pero Olmiget le dio un buen giro en la cabeza, lo que le hizo girar en el aire donde Gar fue utilizado una vez más como mayal. Bakugou navegó de regreso hacia los adolescentes que se reagrupaban y aterrizó dolorosamente en las rocas y el polvo. Bakugou gritó de frustración y maldijo a Olmiget por usar constantemente a Gar como arma solo contra él, gritándole que se detuviera o si no. Olmiget se rió y exclamó. Ja, ja, ja. Incluso con una discapacidad, todos están aún débiles. Likiliki, usa giroball. Gritó Izuku mientras la piel del gran Pokémon rosado se endurecía y brillaba como metal antes de girar amenazadoramente como una peonza hacia Olmiget. Olmiget pudo defenderse del Pokémon usando la misma técnica que antes, aunque debido a que el Pokémon es naturalmente más fuerte y más rápido que cualquier humano normal, fue más difícil en comparación. Especialmente porque éste fue entrenado para el combate y fue capaz de emplear su propia estrategia, como cuando Olmiget intentó usar Agar como disuasivo, solo para que Likiliki cambiara instantáneamente de dirección y lo rodeara para atacar. Lo cual Olmiget bloquearía con sus patadas, pero aún así fue un juego complicado de tiro libre. Mierda. Esto es muy difícil. Maldijo Olmiget. Likiliki tomó su debilidad y la explotó lo mejor que pudo. Girando hacia el frente de Olmiget, solo para ver al héroe ponerse de pie e intentar arquear la espalda y las piernas al frente para bloquear. Solo para que Likiliki hiciera un giro de 180 y se moviera justo detrás del hombre, apuntando a su estómago expuesto. Olmiget entró en pánico y usó toda su fuerza, se giró y pateó al Pokémon a tiempo. Afortunadamente esto también liberó del suelo su brazo atrapado. Se puso de pie mientras levantaba su brazo liberado y exclamó alardeando. Jaja. Soy libre una vez más. En ese momento, la lengua de Likiliki salió disparada de la nada y lo envolvió mientras se jactaba. Olmiget se desinfló y dijo. Mierda. Luego fue atraído brutalmente hacia el Pokémon que lo fulminó con la mirada, haciendo que Olmiget sintiera una mezcla de incomodidad por la diferencia de altura y miedo por la intensidad de su mirada. Ahora Likiliki usa Hyper Beam. Ordenó Izuku mientras Likiliki comenzaba a cargar el rayo de energía. No 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 no. Espera, 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 espera. No quiero que me disfruten en la cara. Suplicó Olmig presa del pánico antes de hacer una pausa y preguntarse a sí mismo. Sentó que he dicho eso antes. ¿Pero dónde? Oh, espera, ahora lo sé. Debiste haber pensado en eso antes de decidir irrumpir, golpear a nuestros profesores y atacar a nuestros amigos. Gritó Ida enojado mientras liberaba su pierna atrapada de unos escombros. Likiliki, fuego. Le gritó Izuku a Likiliki y soltó el ataque. La luz del movimiento fue lo suficientemente brillante como para que todos los presentes miraran hacia otro lado, se taparan o entrecerraran los ojos. Una vez que la luz se apagó y todos miraron la batalla con un rescoldo de esperanza, rápidamente se apagó ante lo que tenían ante ellos. El ataque de Likiliki se ha arqueado hacia el techo en lugar del villano. ¿Quién fue el responsable de su engaño? El que tenía libre el villano estaba alrededor del cuello del Pokémon, lo que hizo que mirara hacia arriba, donde el Hiperveam seguía su punto. Tan cerca. Y aún, todavía no hay cigarro. Se jacta a Olmig en un tono bajo y amenazador que hace temblar a Likiliki. Sin dudarlo, Olmig golpeó a Likiliki en el estómago, lo que hizo que soltara su cuerpo. A partir de ahí, Olmig liberó el resto de su lengua y clavó a Likiliki con un fuerte gancho. Likiliki voló por el aire antes de caer al suelo con el grupo de jóvenes héroes. Izuku sintió que el pánico lo recorría mientras corría hacia el Pokémon, gritando su nombre con preocupación. Likiliki. Gritó mientras se deslizaba hacia un lado. Afortunadamente, esta vez el ataque no fue demasiado poderoso y Likiliki aún pudo mantener su estado consciente, pero aún estaba herido. Izuku frunció el labio con frustración y dijo. Regresa. Con eso, Likiliki regresó a la Pokébola. Cuando Izuku colocó la Pokébola en los bolsillos de su cinturón, Uraraka se acercó a su lado con una expresión de asombro y preguntó. Guau, Dekukun, estoy impresionado. ¿Cómo supiste todos esos movimientos que Likiliki sabía? Izuku abrió la boca para responder pero se detuvo porque no lo sabía. Él lo pensó un poco y se lo explicó lo mejor que pudo, diciéndole. En realidad no estoy seguro. Simplemente me vino a mí, como una sensación extraña en la que no piensas. Casi como parpadear, es extraño. Su reveladora conversación se detuvo rápidamente ante la irritante risa de Olmig, mientras proclamaba. Ja, ja, ja. Ustedes pequeños héroes realmente no tienen ninguna habilidad, ¿verdad? Constantemente vienen a mí uno a la vez. Ninguno de tienes una oportunidad contra mí. Oh hombre, ¿qué vamos a hacer ahora? Se preguntó Uraraka mientras, sin saberlo, sostenía el brazo de Izuku. Izuku pasa por su mente buscando algo que puedan hacer, y cuando lo hizo, algo que dijo Olmig le hizo pensar. Un pensamiento que rápidamente se convirtió en revelación. Una revelación que lo estaba mirando a la cara. Eso es todo, dijo en voz baja antes de gritar. Eso es todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le preguntó Uraraka con preocupación e indagación. Se volvió hacia ella y le dijo con una expresión segura de exclamación. El problema que hemos tenido todo este tiempo. La razón por la que no hemos podido derrotar a este tipo es que, como individuos, ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte. Para llevárselo. Me estás llamando débil, Deku. Bakugou se levantó dolorosamente de las rocas y le gritó desafiante. ¿Qué? ¡No! Le espetó Izuku, haciendo que el chico se estremeciera por un momento de respuesta mientras Izuku explicaba más. Estoy diciendo que estamos haciendo todo esto mal. Se supone que los héroes deben trabajar juntos cuando las cosas se ponen demasiado difíciles para uno solo de nosotros, y ninguno de nosotros está trabajando juntos. Tenemos que unir todas nuestras fuerzas y Podemos podría tener una oportunidad de vencer a este tipo, le dijo a toda la clase, quienes también parecían darse cuenta de esto, claramente no querían admitirlo. Iida se paró sobre una roca alta y pronunció en voz alta. Midori ya tiene toda la razón. Hemos estado tratando de enfrentarnos a él sin suerte. Todos los que luchamos contra él en grupo terminamos en el otro lado, no tenemos nada. Trabajo en equipo, tenemos que trabajar juntos como equipo para vencer a este villano. Si ese es el caso, entonces ¿cómo trabajamos juntos? ¿Tienen un plan? Preguntó Zero mientras se levantaba el casco. Iida e Izuku lo pensaron durante un tiempo, pero ni siquiera su mejor estudiante pudo pensar en nada en ese momento debido a todo lo que estaba sucediendo, pero Izuku era diferente. Una bombilla lo golpeó rápidamente, y se formó un plan en su año cuando les dijo a todos. Creo que podría hacerlo, y nos involucra a todos. Héroes y Pokémon. Mientras esto sucedía, Allmigate estaba sentado en la arena y observando cómo se desarrollaba todo. No estaba seguro de si debía intervenir, seguir buscando o averiguar qué decían. Finalmente, se impacientó y decidió poner fin a las cosas. Oí. ¿Ya terminaron de susurrar allí? Me abordo de esperar que ataquen y fallen todos a la vez. Si no, les gritó a todos mientras se ponía en posición de carrera antes de correr hacia ellos, gritando. Solo voy a ir a ti. Una vez que Allmigate estuvo dentro del alcance de su salto inicial, Izuku gritó. Ahora. En un instante, a Allmigate le sucedieron varias cosas a la vez, poniendo al hombre en una posición muy insondable. Decenas de pájaros volaron desde el cielo y comenzaron a picotearle la cara, lo que hizo que el hombre detuviera su carga para ahuyentarlos. Desafortunadamente, esto también lo dejó expuesto a que docenas de ratas pululan a sus pies y corren por su cuerpo. Pero esto no lo disuarió cuando hizo rebotar a Agar en el aire e hizo un aplauso tan fuerte que no solo asustó a los animales sino que también apagó la voz de Cota. Allmigate agarró a Agar del aire y estaba a punto de avanzar cuando fue golpeado por un ataque sonoro, curiosidad de giro. Había bebido una bebida energética y estaba forzando los latidos de su corazón a latir tan rápido y fuerte como podía. Afortunadamente, Allmigate había sido sometido a ataques basados en sonido mucho más fuertes y aguantó hasta que giro se cansó. Una vez libre del sonido, rápidamente vio como Ambipom y Corviknig, lo estaban formando como doble equipo. Ambos Pokémon vienen de diferentes lados con Ambipom usando Revenge y Corviknig usando Stealwing. Allmigate estaba a punto de bloquear cuando todos sus sentidos le dijeron que lo esquivara. Lo hizo y una pequeña esfera de energía pasó volando por su cabeza. Allmigate miró en la dirección del ataque y vio a Kecleon agarrando una roca cercana. El pequeño Pokémon parecía líbido y un poco diferente. Tomando nota del hecho de que ya no era verde, sino del mismo tono marrón que la roca a la que se aferraba. Allmigate pensó que esto se debía solo a que era un Pokémon camaleón. Kecleon luego disparó otro orbe, pero Allmigate se mantuvo firme para bloquearlo y terminó encogiéndose después de derribarlo. Allmigate se preguntó por qué, ya que el ataque se sintió como si alguien le arrojara una piedra muy dura. Luego escuchó a Izuku gritar poder oculto, y Allmig recordó haber escuchado ese movimiento de Gar. Usado junto con el movimiento camuflaje, puede usarse para crear un ataque de cualquier tipo dado el entorno. Después de bloquear el último ataque, le arrojó una piedra al Pokémon y vio como la roca se rompía en pedazos al impactar. Allmigate se encogió interiormente ante su contraataque excesivo, pero no tuvo mucho tiempo cuando Allmigate y Corviknig atacaron una vez más. Esta vez estaba listo y agarró una de las colas de Allmigate y arrojó la criatura a Corviknig, lo que provocó que ambos se desmayaran por la colisión frontal. Afortunadamente, esto hizo que Allmigate quedara abierto al ataque de Dark Shadow, quien intentó tomar uno rápido y agarrar a Gar. Aunque, como siempre, Allmigate fue más rápido y acertado cuando agarró la peculiaridad con su mano libre y estaba listo para lanzarlo a él y a Tokoyami juntos. Sin embargo, en cambio, Sato y Shoji lo tomaron por sorpresa, quienes lograron asestarle golpes en ambos lados. Los golpes fueron duros, pero Allmigate se recuperó y estaba a punto de contraatacar cuando otro proyectil de energía golpeó su rostro. Ni siquiera necesitó mirar para saber que fue Kekleon quien lo hizo. Sin duda, su ataque anterior falló y el Pokémon simplemente se mezcló con el entorno para escapar. Esto les dio a Sato y Shoji otra oportunidad de atacar, pero Allmigate usó su control sobre la peculiaridad sensible para unirlos a los tres antes de escapar. Una vez fuera del alcance de los adolescentes enredados y del rápido camaleón, miró a los otros adolescentes con una intensidad sufocante. Entonces, ¿a ustedes, niños, les gusta tirar cosas, eh? Bueno, ¿qué tal si sigo su ejemplo? Con eso, Allmigate clavó el primero en el suelo antes de arrancarlo mientras desenterraba enormes terrones de tierra y piedra. La fuerza del movimiento fue tan inmensa que también levantó una roca cercana hacia el adolescente. Ayona, Kirishima, Mina, Zero, Bakugou y Ojiro se encargaron de los escombros que les llegaban mientras Allmigate se regodeaba y alardeaba. ¡Ja! Esperaba un poco más de estrategia de ustedes héroes. Les exclamó Allmig mientras una ráfaga de viento azotaba detrás de él. Giró la cabeza y vio que Shoji, Sato y Dark Shadow se habían ido. Volvió a mirar al grupo de jóvenes adolescentes y los vio a los tres de pie con el resto, separados unos de otros, y con una ida de aspecto cansado a su lado. Allmigate supo de inmediato que se trataba de una preparación y un rescate bien ubicados por parte de los niños y no pudo evitar sentirse impresionado y orgulloso de ellos. Pide y recibirás, le dijo ida sin aliento mientras miraba al aire. Allmigate también levantó la mirada y vio varias rocas enormes flotando en el aire o alrededor del perímetro de su escenario de batalla. Algunos de ellos tenían a los estudiantes más fuertes detrás de ellos, pareciendo listos para participar. Sus ojos escanearon a la multitud y vieron a un uraraca de aspecto muy enfermizo, con arcadas secas en el suelo. La niña se limpia la cara, junta lenta y débilmente las yemas de los dedos y dice, Reliberación. Ante esto, Allmigate observó como las rocas recuperaban su gravedad y comenzaban a caer hacia él, incluso los estudiantes con rocas cerca comenzaron a lanzarlas, patearlas y golpearlas. Estaba seguro de sí mismo y listo para esto y esperó a que cayeran lo suficientemente cerca como para poder destrozarlos con sus propias manos, pero se detuvo cuando vio algo extraño. Tras una inspección más cercana, vio que las piedras corrían electricidad y caían de forma antinatural. Luego notó algo largo y casi translúcido adherido a las rocas. Allmigate pensó rápido y supo que las rocas debían haber estado recubiertas de algo que permitiera que la electricidad fluyera, sabiendo que no podían hacerlo de forma natural. Sabía que Likiliki no había sido completamente co y debía haber sido usado para cubrirlos, luego caminar y usó su peculiaridad para hacerlos intocables. Las líneas translúcidas en cada una de ellas eran la cinta de cero, y las líneas se estaban usando para manipular cómo caían. Allmigate sabía que podía abrirse camino a puñetazos mientras pensaba, ahora tenía que correr y esperar no ser golpeado o enterrado. Sin embargo, rápidamente descubrió que ese era el caso, aunque no fue enterrado en el sentido tradicional. Se dio cuenta, mientras corría esquivando enormes proyectiles, que las piedras caían de forma ordenada, organizada y deliberada. No estaban tratando tanto de enterrarlo sino de acorralarlo. Antes de que se diera cuenta, las piedras habían sido enterradas en lo alto y a su alrededor en una cúpula. Allmigate habría estallado en ese mismo momento, pero quedó tan impresionado por el ingenio del niño que no pudo evitar quedarse allí maravillado y asombrado. Entonces escuchó un sonido extraño proveniente de todos lados. Miró a su alrededor y notó que toda la luz en las grietas comenzaba a desaparecer una tras otra. Antes de darse cuenta estaba casi en completa oscuridad. Se acercó y tocó las paredes con los últimos hilos de luz e inmediatamente retrocedió. Era ácido lo que estaba derritiendo las piedras, y Allmigate quedó completamente impresionado en este punto con su creatividad e ingenio. Una vez que se completó la solidificación, volvió a su personaje. Buajajaja. Es eso. Atrapándome en esta prisión de piedra, qué ridículo. Una jaula de piedra no puede sostenerme, pequeños héroes. Ja, ja, ja. Se jactó ante el espacio vacío, oscuro y silencioso mientras inclinaba la cabeza. Volver a reír. Jejeje. Rió una voz más pequeña al ritmo de él. Una risa humana que ciertamente no era humana. Ja, ja, ja. Allmigate volvió a reír, pensando que sólo estaba escuchando cosas. Jejeje. Volvió a reír la voz, esta vez un poco más claramente. Ja, ja. Allmigate volvió a reír, esta vez con mucha menos fuerza. Jejeje. La espeluznante voz se rió aún más claramente y más fuerte. Ja. Allmigate intentó responder patéticamente sólo para que la voz respondiera con una risa aún más fuerte. Jejeje. Se rió la voz en tono siniestro. Un tono que hizo que el héroe temblara de miedo y comenzara a sudar. Allmigate intentó mirar a su alrededor en busca de quién se estaba riendo de él, pero no vio nada más que la oscuridad a su alrededor. Oscuridad que casi parecía nadar a su alrededor. Miró de nuevo y vio que sus maquinaciones eran correctas, la oscuridad a su alrededor parecía moverse como la de las olas en el océano. Constantemente cambiando y girando en todas direcciones. Una vista que sería normal en el mundo natural, pero que en puras sombras era simplemente alucinante y provocaba vértigo. Allmigate se sentía como si estuviera en una habitación de altura y longitud infinitas y, sin embargo, comprimida a apenas unos centímetros al mismo tiempo. Esto hizo que tanto su mente como su estómago se revolvieran de inquietud. Estaba casi de rodilla sólo por la sensación, pero luego vio algo que hizo que su mente primaria se congelara de miedo. La oscuridad en un lugar comenzó a girar lentamente como un remolino cuando una mano gruesa de tres garras se extendió y se apoyó en el suelo. De allí salió otro y tocó el suelo donde ambos comenzaron a levantar algo para sacarlo del portal. Se arrastraba a cuatro patas con la cara hacia el suelo mientras caminaba incómodo. Era Gengar, que buscaba más pinchos en su espalda, que parecía un puerco spin, y mucho menos esponjoso y accesible. Una vez que Gengar estuvo fuera de su portal, Allmigate escuchó la extraña risa humana que emanaba de él, y eso hizo que se le helara la sangre. Gengar se puso de pie y mostró su rostro, que era mucho menos esperuznante y tonto y mucho más amenazador. No tenía ojos, o si los tenía eran súper pequeños. El único rasgo facial que tenía era una hendidura larga y delgada que hacía a las veces de boca. Entonces el Pokémon hizo algo que atormentaría los sueños del héroe por el resto de su vida. Abrió la boca, una boca que abarcaba todo el largo de su cuerpo, de la cabeza a los pies, llena de dientes dentados, deformes y afilados. Y dejó escapar un grito bestial, que sólo podría haber venido de las profundidades del mismísimo infierno. Allmigate finalmente recuperó el control sobre su cuerpo y su respuesta de vuelo se aceleró ante el sonido de su grito. Gritó aterrorizado mientras corría hacia la pared más cercana, saltando y arañándola como un animal enjaulado. Allmigate no se atrevió a mirar hacia atrás, pero sabía que venía directamente hacia él por el ruido de sus pies y el aliento caliente que parecía extenderse por toda el área. Allmig dejó de entrar en pánico el tiempo suficiente para recordar quién era e inmediatamente rompió la cúpula de un solo golpe, permitiendo que la luz del sol entrara. Jejeje fantasma. Gritó mientras intentaba salir corriendo de allí tan rápido como sus temblorosas piernas podían. Sólo para descubrir rápidamente que no se ha movido ni un centímetro y que simplemente está creando marcas de derrape en el suelo. Mira hacia abajo y ve que ha sido atrapado por ganglios de zarcillos negros y goteantes. Detrás de él, puede oír y sentir a jengar en el controlador y lentamente comenzar a tirar de él hacia atrás. Allmigate entró en pánico y comenzó a correr más fuerte y más rápido de lo que probablemente necesitaba. Se liberó de la oscuridad tratando de sujetarlo y terminó con la cara plantada y patinando por el suelo. Se puso de rodillas y comenzó a secarse pesadamente por el miedo, casi a punto de arrancarse la máscara solo para respirar mejor. Una vez que se calmó, recordó a Gar y miró su mano, sólo para ver nada más que los jirones de su sudadera con capucha y su mono. ¿Qué demonios? Mi aprovechamiento. Grita presa del pánico mientras intenta ponerse de pie de un salto, sólo para darse cuenta de que no puede. Mira hacia abajo y ve que el área a su alrededor ha sido cubierta con las pelotas pegajosas de Mineta. Rápidamente mira a su alrededor para encontrar a Gar y reclamarlo una vez que haya sido liberado, pero ve que está a salvo en manos de Tsuyu, Zero y Likiliki. Quienes sin duda son los que lo liberaron. Él comienza a moverse y dice, ja. Esto no me sostendrá. Mientras dice esto, Kecleon aparece frente a él y escupe una bola de energía que Allmigate esquivó inclinándose hacia atrás y dejándola pasar por su cara. Cuando levanta la cabeza ve que Kecleon se ha ido y tiene mucho frío. Mira hacia abajo y ve que Todoroki ha congelado toda su mitad inferior. Esto podría sostenerme, balbucea Allmigate regañadientes. Antes de que se dé cuenta, suceden varias cosas más a la vez que conducen a su captura total. Momo usa su peculiaridad para hacer un camión y dispararlo a Allmigate. Una red surge y se enreda alrededor del enorme hombre, haciéndolo aún más restringido. Mientras lucha por liberarse de todo, nunca se dio cuenta de cómo Irida estaba rápidamente pilotando a unas pocas personas selectas detrás de él. Izuku, Bakugou y Shoji están detrás de Allmigate en el extremo opuesto del campo de batalla y el fuerte niño de seis brazos toma a los otros dos hacia ellos como una bala de cañón humana. ¿Listo Shoji-kun? Le pregunta Izuku al fuerte adolescente. Shoji asiente y responde. A tu marca. Se vuelve hacia Bakugou y le pregunta. ¿Estás listo, Bakugou? Bakugou gruñe ante la pregunta y responde. Cállate, pulpo. Por supuesto, estoy jodidamente listo. Shoji le da una expresión de insatisfacción e Izuku gruñe mientras dice. Solo responde la maldita pregunta como una persona normal, maldito loco. Tanto Shoji como Bakugou parecieron sorprendidos por este cambio de tono del normalmente amable y fácilmente asustado Izuku, quien sigue sus ojos se enfocaron hacia adelante y dice. Ahora prepárate. Shoji y Bakugou se estremecen por un momento ante la conmoción y la seriedad de Izuku antes de volver a concentrarse en el juego. Izuku se centró en el objetivo y gritó. Ahora. Sin falta, Shoji arrojó a los dos chicos con todas sus fuerzas contra el villano. Los dos chicos volaron por el aire y prepararon sus ataques a la espalda de Olmig, y una vez que estuvieron allí no se contuvieron ni por un momento y dejaron que Olmig sintiera toda la fuerza frontal de sus ataques. Su poder combinado fue tan grande que no solo le quitó el viento a Olmig, sino que también lo liberó de sus ataduras y lo envió a toda velocidad hacia los escombros de metal estratégicamente colocados que estaban completamente cubiertos por las bolas de palos de mineta. Olmig prácticamente cayó de cara al tablero y se encontró completamente inmovilizado. Todos contuvieron la respiración y observaron al villano intentar liberarse, esperando que saliera y continuara su ataque. Pero en lugar de eso, vieron como él simplemente luchaba como un gusano puta y lo escucharon decir, mierda, estoy atascado. Todos los adolescentes estallaron en víctores de felicidad de celebración y felicitación. Todos ellos gritaban y gritaban de alegría mientras se abrazaban y saltaban. Incluso los Pokémon participaron. Todo mientras Bakugou, lenta y amenazadoramente, se acerca al villano con su peculiaridad lista. Se lamió los labios mientras decía en un tono siniestro, no hay ningún lugar a donde correr, y nadie que use un mayal contra mí. Ahora te volaré en pedazos y luego volaré esos pedazos al infierno. Olmig intentó liberarse, sin éxito, ante el peligro que se avecinaba y tartamudeó suplicando. Espera, espera, espera. Yiii. Luego golpeó su cara contra las bolas pegajosas y apartó su cara, arrancándose la máscara. Y gritando. Estoy aquí. En momentos de su revelación, todos y las cosas quedaron completamente quietos y en silencio. Todos los ojos estaban puestos en el hombre sonriente mientras él les devolvía la mirada con una pesada sensación de ansiedad plagada de incomodidad que se cernía sobre él. Después de un breve período de adaptación para intentar absorber todo esto, Izuku fue el primero en murmurar alguna palabra. Todos, podría. Logró chillar en estado de shock. Gritó toda la clase en unión de incredulidad.